Cambiamos de tema, ya se promulgó la ley de cumplimiento tributario, la cual consiste en que los bancos deberán informar al servicio de impuestos internos sobre personas que reciban más de 50 transferencias en un mes. ¿Cómo afectará esto a quienes reciban muchas transferencias? Para profundizar sobre este tema, estamos con el doctor Ariel Llévenez, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero, para la gente que nos está acompañando, todavía hay personas que no entienden en qué consiste la ley de cumplimiento tributario. Si nos pudiera ir explicando para ir desmenuzando poco a poco todo esto. A ver, esta es una ley en que, en términos generales, lo que busca es plantearse cuatro objetivos fundamentales. El primero es reducir la evasión. El segundo, la ilusión, que son dos elementos distintos. Ya la evasión tiene relación con un elemento donde hay una cierta intencionalidad. La ilusión tiene que ver con algunas actividades que no pagan impuestos y que deben hacerlo. Otra dice relación con incrementar la formalidad y también con perseguir algunas actividades que son de orden ilegal. Esos son los cuatro ejes. Y, por lo tanto, se plantea una serie de medidas. Una de ellas dice relación con esta información de cuando se produzcan un mayor número de transacciones en unas cuentas bancarias. Otra dice relación con la trazabilidad de los bienes. Otra con la aplicación de algunos impuestos a bienes importados. Y esas son, diría yo, que son las fundamentales. Y, en este caso, ¿cómo se va aplicando? ¿Es el servicio de impuestos internos que va haciendo un informe semestral? ¿Cómo se va generando todo esto? A ver, al respecto, lo que dice relación con la información del número de transacciones, se va a ir evaluando semestralmente y anualmente. Ya se habla de los que tengan un número superior, por ejemplo, a 50 transferencias recibidas a una determinada cuenta. ¿Dónde se va a ir, entonces, observando? Y esto en función de, como digo, ir incorporando las actividades económicas que permanecen en la informalidad hacia la mayor formalidad. Por lo tanto, hay muchas transacciones, por ejemplo, de personas que están en la informalidad y que desarrollan actividades económicas de compra y venta a través de transferencias electrónicas. Por lo tanto, eso es lo que va pesquisando fundamentalmente el servicio de impuestos internos con estas evaluaciones tanto semestrales como anuales. Dentro de las falencias que se puede ver fácilmente es que esto posiblemente, en la informalidad, debido a estas trabas que van a empezar a tener, va a generar el incentivo del circulante, ¿no? Correcto. Lo que va reduciendo, por una parte, es el incentivo a que estas actividades ya no se desarrollen por la vía de las transacciones y, por lo tanto, claro que va a haber una mayor presión hacia las actividades de circulante en las actividades que busquen mantenerse en la informalidad. Sin embargo, lo importante también es ir avanzando hacia ámbitos de formalidad de las actividades económicas, no solo por razones de tributación, sino también porque hay una serie de elementos que dicen relación con protección social, que también es importante irlas considerando e irlas incorporando en nuestras actividades económicas. Aquí estoy leyendo varios portales que salen informando al respecto y habrían tres cuentas que comúnmente cualquier persona piensa que son bancarias, pero no lo son y que estarían fueras, porque, por ejemplo, estoy leyendo de la cuenta Tempo, son cuentas prepago, la cuenta Mercado Pago y la cuenta ComexPay. Entonces, estas quedarían fuera, o sea, no habría ningún problema que algunas personas ocuparan este método para seguir realizando esta transferencia. Correcto. Lo que ocurre es que, en principio, y esto como suele pasar con todas las leyes y con todos los ámbitos de regulación, aquí tenemos varios ejemplos de esto, donde el mercado, en la medida en que se van socializando las normas, pero también van emergiendo nuevas actividades económicas, el Estado con las regulaciones va detrás de estos cambios, va detrás de estas innovaciones, y por lo tanto, hay que esperar también, hay que darse un tiempo para observar cómo se va a ir socializando esta norma y cómo se van a ir incorporando también otro tipo de actividades económicas y otro tipo de cuentas. Acá el ejemplo fundamental, recordemos, el que tal vez en el último tiempo ha sido como más notorio, fue cuando llegaron los servicios de aplicaciones de transporte, donde llegan estos servicios y luego solo con el tiempo se pudieron ir detectando las necesidades de regulación. Lo mismo va a ir ocurriendo acá con esta normativa, vamos a tener que ir observando cómo se va socializando esto, cómo también van, merced al cambio tecnológico y merced a la evolución natural que tienen los mercados, cómo esto se va incorporando las nuevas actividades a este tipo de regulaciones, y seguramente se van a tener que ir desarrollando ajustes en los próximos periodos. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir? A ver, por ejemplo, yo soy un pequeño comerciante, puedo vender alguna actividad que no la tengo regulada. ¿Cuáles son los pasos que tengo que iniciar? Porque las transferencias, por ejemplo, son una base fundamental de mi negocio. A ver, lo primero es iniciar los procesos de formalización de las actividades. Acá también hay que reconocer una situación en la cual la coyuntura es bastante importante. ¿En qué sentido? La informalidad de la que nos encontramos hoy día, que está fuertemente marcada hoy por una economía que está avanzando todavía muy lento, ya tiene una dinámica bastante, mucho más lenta que hace algunos años, y entonces hay muchas personas que caen en la informalidad no porque busquen la informalidad, sino más bien porque hay necesidad de conseguir recursos económicos frente a un mercado laboral que no está generando la cantidad de puestos de trabajo formales, de calidad, y con mejores salarios respecto de la velocidad que lo hacía antaño. Entonces, hay muchas personas que acuden a actividades económicas que están en la informalidad. Dicho eso, es fundamental ir desarrollando también entonces un proceso de formación, un proceso de mucha capacitación también y de difusión de las formas en que las personas deben ir formalizando sus actividades frente al servicio de impuestos internos y frente a otras instancias, de tal forma de que la fiscalización acá sea de una manera también más expedita y haya una incorporación, como decimos, a la formalidad bastante más acelerada. Eso es lo fundamental, como decimos, no solo por razones impositivas, sino también, como digo, por razones de seguridad social. ¿Cómo se concreta la fiscalización? Pensando una persona que está en la informalidad, que siempre ha logrado evadir los controles que son físicos, ¿cómo se termina concretando esto? ¿A través de multas, mediante una eventual devolución de impuestos? ¿O cómo es esto? A ver, lo primero, lo fundamental en el caso de la fiscalización va a ser la información que las entidades bancarias, que las entidades formales vayan aportando al sistema. Luego de eso, entonces, se va a tener que ir fiscalizando y por eso digo que el proceso de socialización de esto, de cómo se vaya avanzando, va a ser fundamental, porque también hay algunas instancias donde las personas también reciben una gran cantidad de transferencias, por ejemplo, pero que no son necesariamente referidas a actividades económicas generadoras de tributos, generadoras de lucro, como pueden ser, por ejemplo, algunas organizaciones sociales o organizaciones ciudadanas, apoderados, que muchas veces desarrollan sus distintas cuotas a través de estas instancias. Por lo tanto, esto también se va a tener que ir avanzando paulatinamente en ir afinando esta fiscalización. Pero en principio, acá va a ser fundamental la información que las entidades financieras vayan entregando para ir, como digo, avanzando en el proceso e ir desarrollando paulatinamente los ajustes que esto deba contemplar. Es un sistema que nos estamos adaptando, entonces, según sus palabras. ¿Está bien, según su opinión, que sea este tope de 50 transferencias está adecuado? ¿Sería mejor otro número? A ver, en principio, a mí me parece que todavía es un número bastante acotado de transacciones. Tal vez pensemos, por ejemplo, en una organización de apoderados. La cantidad de transferencias que suelen realizarse a veces es bastante más elevada que 50, y entonces puede darse el caso de que haya un exceso de burocratización y que signifique también para el Estado un peso bastante grande en ir fiscalizando una gran cantidad de cuentas. Por eso digo, conforme vayamos avanzando, yo tengo la impresión que esto se va a ir ampliando y se va a ir afinando y se van a tener que ir generando también mecanismos distintos de fiscalización de tal forma de que la necesidad finalmente de fiscalizar no termine siendo un peso bastante más grande que lo que aporte el beneficio de ir incrementando la formalidad, por ejemplo. Bueno, acá dentro de la ley lo más llamativo son las transferencias, pero hay varios otros ítems, por ejemplo, que pueden recaer en el diario vivir de las personas. Por ejemplo, todo lo que se trae desde China, lo que compramos en AliExpress, Chain y todo ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que en ese ámbito hay también un cierto avance en el plano internacional, donde se va sugiriendo que este tipo de transacciones se vayan incorporando en la tributación de cada uno de los países para ir armonizando ciertas normas a nivel internacional. Y también para ir evitando algunos ámbitos, como digo, donde las actividades informales suelen desarrollar una mayor cantidad de actividad. No obstante, también en este plano va a ser relevante ver cómo se hace esa trazabilidad de los productos para evitar también dobles tributaciones. En principio, lo que se sabe es que se va a evitar el impuesto aduanero respecto de la aplicación, por ejemplo, del IVA. No obstante, como digo, esto es una normativa que va avanzando también en la lógica de una armonización de la normativa internacional. ¿Es un poco lo que pasó en su minuto con las plataformas de streaming? Correcto. Es tal cual como estamos avanzando en la lógica de lo que en su momento fueron las aplicaciones. Cuando empezaron a llegar las aplicaciones, yo le comentaba hace un momento, al principio hubo que desarrollarse todo un proceso de aplicación de ciertas normativas. Y no obstante, aún así, se debe seguir avanzando esto paulatinamente, porque la economía es bastante dinámica. Ya los mercados son bastante innovadores, los ciclos de vida de los productos, por ejemplo, y de las aplicaciones y los servicios son hoy día bastante más cortos. Y entonces se requiere acá de una normativa mucho más ágil. Entonces acá lo clave, insisto yo, es observar en primer término, yo diría darse un plazo relativamente largo de observar cómo esta normativa se va socializando para ir desarrollando los ajustes. En un principio, tal vez, no va a ser inmediatamente la aplicación de multas, por ejemplo, sino que va a ir generándose el incentivo a la formalización, el incentivo a ir cumpliendo con la ley y luego, poco a poco, se van a tener que ir, como digo, desarrollando los ajustes. Probablemente, por ejemplo, en esto de los 50 depósitos, lo más probable es que esto se incremente a futuro. Eso es lo que uno visualiza. O se identifiquen mecanismos para una fiscalización que sea distintiva y que logre recoger estos matices. Quizás la evasión con 50 transferencias es menor en la informalidad en comparación a quienes tienen otro tipo de flujo, ¿no? A ver, lo que ocurre es que acá hablamos más bien de... Yo prefiero verlo esto en una perspectiva de ilusión. No veo que las personas busquen efectivamente evadir impuestos. No es que las personas generen mecanismos para evadir, sino que más bien comienzan naturalmente a desarrollar una actividad económica, como digo, sobre todo incentivados por una economía que todavía no se... que todavía no recupera las dinámicas de antaño. Y entonces, aquí debe haber una labor formativa, darse un tiempo, como digo, para ir socializando esta medida. Yo no visualizo que las personas estén en el caso de los pequeños negocios, de las pequeñas transacciones, de la actividad micro. Yo no visualizo que hay ahí un intento de evasión. Eso ya más bien se produce a nivel de grandes actividades, de grandes montos. Y por lo tanto, ahí yo creo que la lógica de fiscalización ha de ser distintiva también. Otro punto importante también dentro de la ley es respecto a la comercialización de bienes usados. En ese punto, bueno, mucha gente que por las diversas plataformas, por ejemplo Marketplace, vende algunos productos y dice, pero esto lo compré hace tiempo y no tengo la boleta. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que ocurre es que ahí, como digo, es importante la trazabilidad, el trabajo de trazabilidad que se puede hacer de los bienes. Y hay que considerar en ese aspecto que cuando son bienes usados, esos bienes ya pagaron impuestos en su oportunidad. Por lo tanto, de nuevo, ahí la fiscalización va a tener que ser distintiva respecto de otras actividades. O sea, más que por la ilusión de impuestos, eso va enfocado a otra arista que va enfocado a posible venta de bienes robados. Ahí fundamentalmente está en esa lógica. Ahora, muy probablemente lo que van a los quienes comercialicen este tipo de bienes, dado que es una actividad abiertamente ilegal y donde lo que se busca es evadir la ley, fundamentalmente es altamente probable que ya las transacciones no las hagan por estas vías, sino que más bien lo van a hacer en la lógica del efectivo. Y acaba que sí estamos hablando de evasión netamente del concepto. Ahí es la búsqueda de romper la ley, digamos, ex profeso. Es distinto, como digo, a aquellas personas que están empezando a desarrollar una actividad y que aún no se han formalizado. En este caso, la gente que está empezando a realizar su actividad, que quiere salir de la informalidad, ¿tiene la obligación, por ejemplo, de entregar alguna boleta? ¿Tiene que formalizarse en ese sentido? Bueno, parte de la formalización es el inicio de actividades y eso conlleva también, entonces, a la entrega de boletas por los bienes y servicios que se transan. Eso es una parte fundamental. Y entonces, cuando nosotros ya comenzamos a emitir ese tipo de documentos, entonces estamos generando la certificación de que estamos cumpliendo con la normativa tributaria también. Por lo tanto, al momento en que uno inicia actividades y empieza a emitir boletas, entonces ya está formalizado. Y entonces, hoy día, las actividades fundamentalmente van a tener que desarrollar esa función, digamos, esa actividad, entregar boletas, entre otras cosas. Y como digo, primero iniciar actividades, formalizarlas y luego empezar a entregar boletas. Bueno, regresando al tema de las transferencias netamente tal, ya nos queda claro, el banco advierte al servicio de impuestos internos cuando hay más de 50 transferencias, pero hay un periodo, hay un plazo que si es que esto no es fiscalizado, ¿se borra del sistema? Claro, lo que ocurre es que esto va a irse. Por eso también aquí hay un periodo largo. Puede haber alguien que puntualmente recibe una gran cantidad de transferencias por alguna situación especial, como digo, de repente alguna actividad de apoyo social. Por eso es que también el periodo de fiscalización toma seis meses y luego hasta un año. Estamos hablando acá de una cierta habitualidad también en este proceso. No es que uno en una oportunidad recibe esta gran cantidad de transferencias y luego inmediatamente fiscalizado, sino que más bien van a ir desarrollándose por periodos y por lo tanto tiene que registrarse una cierta habitualidad. Cuando esta habitualidad se registre, entonces en ese momento se va a ir informando. Bueno, entonces muchas gracias al doctor Ariel Llévenez, académico del Departamento de la Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción con todos los detalles respecto a la nueva Ley de Cumplimiento Tributario que está absolutamente vigente. Muchas gracias, doctor, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Bueno.